Hola chicos y chicas que tal Bienvenidos una vez mas a mi canal Y hoy os traigo un nuevo video de la serie de mods Asi que vamos a echar un vistazo Esto lo dejo cocinando y esto tambien Vamos a craftear lo que os dije Que queria craftear Y era Algo tal que Asi creo Cambio por esto Por esto Por esto Son un din Vale creo que es Asi Y ahora esto aqui Vale Family fan guides Perfecto Bien Vale Next Next Vale esta es la que te da el coñazo Que no pude Enseñar ¿Ves? ¿Ves? ¿Lo estáis escuchando? Espera Me veas Eh si Como en el celda te da el coñazo Que te calles puta Vamos a cambiar porque joder El pollito Chiquiqui Vale El navio esta desbloqueado El ocelo tambien Que es el de correr Este creo que Hace daño un poco Vale vamos a ver Este es el De que te Vale que no No hay daño por caida Creo Vamos a probar Vale vamos a hacer una cosa Vamos a borrar Todos los Deep points Vale 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 esto te hace que seas un pollo Y entonces no haya daño por caida Eso me viene muy bien Así que Para irnos a este sitio Que va a ser la La cosa esta Joder La montaña helada Uy voy a bojar ya el volumen Porque Vale Me llevo esto Esto no Vamos a dejar esto 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 no por si acaso Me tengo que hacer algo Y esto tampoco Madera He visto que no tengo Aunque me voy a llevar esto Uy ya me llevo unos cuantos palos Tranquilos Me voy a llevar unos pocos más Así Y esto todo es necesario ya Esta puerta no La rompí en la mina Todo este cual tampoco Y yo creo que así Vamos a ver Esto va aquí Y esto es lo que he dejado antes Vale Así que Así que Vámonos ¿Tú qué cojones Haces aquí? Esta casa Antes de irme Me voy a hacer otra espada De iron Que lo estoy viendo Que la voy a necesitar Bueno De silver Que ando sobrado Vale Y A ver si tengo alguna Estas flechas Coño Para llevar Vale Bien Pues me voy A dormir Vale Un segundo Ahora vuelvo Vale ya está Voy a poner en una carpeta Una cosa Bien Empiezo a tener hambre Esto nada ¿No? Nada Vale Esto hay que quemarlo Lo siento chicos Y no tengo más comida por ahí Aparte de este Pulletero pan Me voy a llevar la carne zombie Y Esto me va a hacer panes Y esto también me lo lleva Y nada más No 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 Incomible Todo lo que hay por ahí Bien Esto aquí Y Por uno Por uno chaval Por uno Por uno Bueno pues Vamos a comer unos de estos Y nos vamos Ahora si que si Aventura Bueno voy a intentar no correr Así que chicos Como vamos a estar un rato Hasta llegar hasta allí Corto Y ahora cuando lleguemos Pues eso Vale ya estamos llegando Que cojones Esto me sirve mucho Para esta montaña Vale Vaya Vale 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 Este bioma es bonito ¿Verdad? A ver si Tiene cosas Por ahí arriba Mira que alpes Más bonito Eso como Mierda se diga Vale Necesito un bonito Hacha Perfecto Te has quedado Ahí eh Mentiroso Cobarde Bonito Voy a llamar Si señor Si señor Ole Me lo habéis preguntado Pero bueno Yo lo respondo Por septima vez Voy a Colgar mi partida Cuando termine La serie O si la queréis ya Pues me decís Y la coloco ya Que tampoco me Me es mucho Ese bioma es normal El de toda la vida Y este es el guapo Perdona Pero me acabo de dar Una hostia Contra el micrófono Que no me lo creo ni yo Ah Vale Una araña Tampoco me importa Mucho la araña He venido aquí Para coger un poco De madera Porque es que estoy seco Chaval Ala 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 Pero que andas Chaval Si no es de noche Tú por las leyes De minecraft No deberías atacarme Qué gustazo da eso Joder Ya voy casi un stack Estoy cargando de árboles Mira por ahí Hay una bonita mina A ver si saco algo Pero No a la mina Sino A lo que hay por fuera Porque Solo con eso ya Ese bioma es normal El que no me gusta Siempre odio el bioma De la nieve Menos estos Claro Estos son muy originales Mira como se van las hojas Ahí Que ha fallado Qué botón he tocado Hostia Si estoy salto O gordo Vale Ahí estamos Oye Por cierto Me podríais recomendar mods Para hacer reviews Y todo eso Porque Me apetece hacer alguna review Y no sé de qué hacerlo Me apetece Tengo el mono Hacer review Haré un vídeo De Hunger Games Que igual ya está subido Porque es que Estoy grabando Desde el tercer episodio Seguidos Los episodios Del mod de Minecraft Este ya es el quinto Este ya es el quinto Hay una seta Fíjate que bien Vale Vamos a dejar de talar madera Igual talo algo más Pero Salteado Además esta madera No me gusta mucho La voy a utilizar Simplemente para Como si fuese leña Para el horno Y para demás cosas Pero no para Puedo matar al pollo Este de los cojones Ahí hay el bioma Del forest O como lo queráis llamar Esto es Ni puta idea Muy interesante Si Os lo digo ahora Wasterland Y esta piedra es Cracket sand Vale Arena craqueada Que nombre Así como seca Muy Terreno seco Raro Y porque el agua Está así Ah está meada Claro Joder Que asco De agua Si me meto debajo Se ve normal Un poco más oscura He visto unas tortugas Guapas Guapas Voy a cargarmelas No me das No me das pena No me das pena Y no ha soltado nada Que Que avariciosa Que avariciosa Vale Eso es Eso es Eso es Más montaña de nieve Pero con lava Más guapa Más guapa que guapa A ver si voy un poco Por el forest No sé Estoy investigando Un poco el mundo Mi casa está para allá Para allá Y se está haciendo De noche O es aquí Que Está de oscuro No Se está haciendo de noche No sueñes Joder Joder Que guapo Este terreno Está guapo Que no Está muy No sé El agua La lava Es interesante Es interesante Esto es terreno Hostias Tú que se está haciendo De noche Y de guapo Pues Por no pasar la noche En un cubo Bueno la voy a pasar Que si no luego me Tengo problemas Con la gente Has pasado la noche Con el tubani Pero bueno Que se va a hacer Pues hasta mañana Joder Que coño Me asusta un montón El pollo Pollito Bueno Bueno ya es de día Por aquí no es Vale Vale Voy a tirar un poco Más hacia allá Pero antes Voy a tirar un poquito Más para allá Hacia donde está el forest Es un terreno Muy bonito Que a mí me gusta Bastante Igual encontramos Algo interesante No se sabe No se sabe Eh hola tío Que te mueras Ala tío No se ajeles Ala ala Una cueva De dos por dos Aquí huele a Herobrine Hostias 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 No 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 Solo es una cueva De dos por dos Y ya está Vamos a sacar esto Esto que es Ah florecillas Azu Florecillas Blancas Margaritas Joder Que realista Que guapo Y está guapo Terreno Y eso Está interesante Está guapo Está guapo I like it No 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 Mira que guapo Tío Si está precioso Ni Ni no 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 Que pocas cosas Hay que hacer Aquí No se Decidme cosas Que hacer Me aburro Estos biomas Están guapos Pero me gustaría Encontrarme algo Más interesante No se Algo que hacer Aquí En estos biomas Guapos son Pero joder Me estoy empezando A aburrir un poco Vamos a ver Esta es la sabana Ostión La sabana Joder Que bonita Tío Si es que me gusta Ah mira Aquí igual hay algo No no hay nada No hay nada Me gustaría verme Alguna Dangeón más Me he quedado Con el mono Pero ahora Otra que sea más Tipo No se Un barco Una cueva De duendes Yo que se Algo diferente Algo nuevo Innovar un poco A ver Pues me he llevado Una decepción Con las cuevas De hielo Macho No hay nada Es una mierda He visto mejores Cuevas Ahí ¿Y este agua? ¿A dónde me va a llevar? Si me deja salir Señor agua Ahí estamos Vamos a ver A dónde Nos lleva Esto Ah Que desbloqueo Cabrón Cabrón Joder Que maricón Me está costando Joder Me sale mejor Me sale mejor Salir por aquí ¿Ves? Ya está Ah Esto es lo de antes Pero por aquí Vamos a montar Por aquí Vamos a ver ¿Qué hay por el pantano? Este pantano Es diferente Es más tipo Nuevo bioma Esto está petado De nuevos biomas Ahora guapatos No hay mucho enemigo Por aquí Cerca Digo yo ¿No? Te estás acercando Demasiado No Tú eres una piraña Muy mala Y tú Un tiburón Muy feo Que me dejes En paz Puto Si me queréis Decir algo Que grabar No sé Tipo Algún juego Algún mod Algo Algo que hacer aquí Eh tú Tío Te has tirado un pedo ¿Qué ha pasado aquí? Eh Eh Relaja 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 Que te relajes ¿Qué ha soltado esto? Cachail ¿Y qué mierdas da el cachail? Nada Ay Empiezo a tener hambre Pollo ven aquí Que te mato Voy a comer un poco de pan Ay Dios En fin Ya no sé ni dónde está mi casa Uy va Ay A ver Los lilypads Lilipads Lilipads Estos son más alpes Así que yo creo que aquí va a haber terreno Nevadito Hostias 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 Vacas Chaval Vaca 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 Yo necesito esa vaca Necesito matar la vaca Necesito vaca Necesito vaca Necesito vaca Necesito vaca Te mueras Necesito tu comida Preciosa Me estoy haciendo de oro Con la comida que dan las vacas Mira ya tengo 13 O sea que Para un rato ya Ya me da ¿Y estas setas? Que guapas ¿no? A ver Me estoy metiendo en zona Un poco lejos de mi casa Pero bueno Hostias ¡Tú cárvalo! Ala, ala, ala Ala, 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 ala Ala, tú Menuda Am Ni me entra Bueno Bueno, yo creo que con esta madera Vamos muy sobraos Muy, muy sobraos Ala, ala, ala Terreno rojo ¡Qué guapada! Esto sí que tiene algo guapo Fijo Joder Luego pa' volver a casa Bien Nueva Danglion Pues a ver si nos encontramos con ella Joder En el tren ¡No! 320 era X Vete a saber la Y Chaval Nuevo templo en el Y73 Pues pa'lante Joder Y yo que sé la altura Otra vez de noche Lo siento Pues a buscar Y ya está Al afuera Qué guapo Están estos terrenos ¿No? Para Para estar y pasar el día Ojalá en la vida real Hubiera sitios Como este cerca De donde vivo Bueno, donde vivo Casi tipo desierto Está guapísimo No sé si me explico Más terreno nevado Más Más de esto Más de lo otro ¡No! Uy, casi me la meto Pero bien metida Hay que salir de aquí Uf Dios Ala, 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 ala Dios mío ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! No sé lo que es Pero está guapísimo Ese pájaro Buah, esto no me va a funcionar Desde aquí, chaval O sí Ni la más puta coña No sé lo que es Gracias por ver el video. 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 Y... ¿Qué? ¿Qué estoy al level 5? ¿Qué? 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 ¿Qué se le va a dar? ¿Qué os voy a contestar? ¿Qué no? ¿Qué? 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 Este episodio... Así que... Para el siguiente... ¿Qué? Más bien... ¿Qué? 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 No se pierdes... Te pierdes... Fácilmente... Salto de pico... Salto de pico... Se que voy a morir, eh... Venga, al agua... ¡Al agua! ¡Aaaah! ¡Hostias! No he muerto... ¡Ah! ¡Plaja! ¡Muerte! ¡Muero! ¡Ay! ¿Pero por qué coño no funciona? Déjame de pan flunfladas de mierda de estas. A ver... ¡Ay! ¡Joder! ¡Que dormido estoy! Odio madrugar. Es que esto de madrugar es una mierda. A ver... Estoy más perdido que un padre y el hijo de... O sea, que un hijo de puta el día del padre. Así que, fijaos si estoy perdido. Menos mal que tengo el Reyes Minimap, porque es que si no, ya... Desorientación cero. O sea, orientación cero. No sé ni lo que digo, estoy en otro mundo. Hoy estoy un poco mal, no sé, pero tenía que grabar porque no sé. No, 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 no. Uy, pensaba que me iba para abajo. Así que... Bueno. Lo he tenido que grabar. Para el siguiente ya haré algo más interesante. No sé, vosotros sabéis los mods que hay. Vosotros sabréis lo que queréis ver. Si me queréis ver en más dangions, si me queréis ver en más... Minas. Si me queréis lo que queráis, yo lo hago. Pero es que yo... Ese bioma me suena mogollón y no sé... Bueno. Que cerca está. ¡No! ¡Oh! Dios, que mal lo paso. Espera, ahora voy a ponerme... Voy a comer un poco, porque... ¡Sí! ¿Cómo corre? ¡No! También corre y te la metes. Joder, que mal suena todo lo que digo. Cállate, Adrián, cállate. Super lag. Bien. Voy a talar esto por joder. Uf, casi se me cae. O se me ha caído, vamos. Esta madera me gusta. Para construir y todo eso. Así que me voy a llevar una poca. De que estamos aquí. Vale, ya estoy petado de maderas y de mierdas. Así que... Soy un nocelot, soy un nocelot. Soy un nocelot, ni, no, ni, no, ni, no, ni. Otro tío de estos es que me cae muy mal. ¡No! Pues es que ya yo... Aquí ya me he perdido. Yo ya me he perdido. Estoy empezando a desvariar un poco. Va a cargar un caballo. El negro. Yo soy racista, no te jode. ¡Hola! ¡Tú qué de carne! Lo siento, chaval. Nos vemos en otro mundo. Venga, que te quieres morir. Que quieres morir. ¡Qué de carne! ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué difícil! Putos patos amorfos. Estas son montañas de desierto, por lo que veo. Estoy apetida a tomar por culo de mi casa. Así que toca y esa casa. Pero ¿cómo pueden crecer setas en los árboles? Ya sé que las setas van por la iluminosidad. Y si hay poca luz... Y si hay poca luz, pues sí. Que me estas. Pues mi casa está a tomar por culo. Bueno chicos, este vídeo ya ha dado nada dedicado a lo más aburrido que he visto, por lo menos. Los biomas. Ya sé que los biomas en este episodio no os ha gustado mucho. Pero es que, como he dicho, tengo que hacer un poco de todos los mods. Así que, como este es uno de los mods que viene en el pack mío. En mi primer pack de mods. Que en la 1.3 sacaré otro pack de mods. Así que chicos. En cuando saquen a 1.3, ya sabéis, otro pack. Diferente, con más aventura y todo eso. Que a mí me gusta mucho lo de la aventura. Pero es que yo aquí no veo nada de aventura. ¡Hola! ¡Tú, un glaciar! No veo nada de aventura. Más que nada las dungeons. Y a mí me gustan las dungeons. Pero vamos a intentar ver todos los mods. Y llevar a cabo... Todos los mods. Y poder ver cuantos más mejor. Así que chicos, ya sabéis. Decirme qué mod o qué queréis que vea en el siguiente vídeo. Cómo qué queréis que haga. Cómo queréis que juegue. Lo siento, quiero... Me pican la curiosidad. Quiero ver qué hay aquí arriba. Hostia, estoy que guapo. Qué guapo está el glaciar, eh. ¿Qué queréis que juegue? Pues ya sabéis, me decís por mensaje o por privado en YouTube. ¿Qué queréis que juegue? ¿Cómo lo queréis que juegue? ¿Qué bioma? ¿Qué mod? ¿Qué... no sé qué? Luego lo de la promoción ya haré un vídeo dentro de poco. Así que tranquilos. Review de mods me voy a poner luego a hacer unas cuantas. Que son unas de las cosas más entretenidas. Luego subiré un poco lo de las promociones y eso. Que ya veremos cómo va. Las promociones, ya digo. Lo principal va a ser Modern Warfare, Code, Minecraft, Vlogs, lo que queráis. Con tal de que os promocione. Ya que ya tengo más de 1300 subs. Y espero seguir subiendo así de rápido. Así que chicos, lo he dicho. Si queréis ser promocionados por mí, ya sabéis lo que tenéis que hacer. A enviarme cuando queráis. Hombre, lo más pronto mejor, mejor, ¿no? Si lo hacéis... Un vídeo. Ya sabéis cómo tiene que ser la promoción. Pues diciendo... Tu saludo. Le metes tu intro. Haces tu vídeo diciendo que está siendo promocionado por mí. Cuentas un poquito al canal... Qué subes en tu canal. Qué series estás haciendo. Cuándo subes vídeos. Cuántos subs tienes. Las cosas básicas. Y luego... Pues me envías el link... O sea, me envías... Hoy me envías el link. Me lo puedes tuitear por Twitter. Tiene que estar subido el vídeo a YouTube. Sin clasificar, ya sabéis. Que solo pueda entrar yo con el enlace. Me lo enviáis sin clasificar. Por Twitter... No, por Twitter. No, por mensaje privado a YouTube. Que si no, es público para todo el mundo. Me lo enviáis por privado a YouTube. Yo lo veo y si veo que me gusta y se merece estar en mi canal, pues nada. Lo meto y os promociono. Así que chicos, lo he dicho. Ah, otra cosita. Si queréis que en la promoción estemos hablando el que ha hecho el vídeo y yo, pues me lo enviáis también por privado. Y haremos el vídeo cuando sea oportuno. Ya hablaremos por Skype y eso. Así que... Lo dicho. La promoción por mensaje privado. Sin clasificar, ya sabéis. Joder, he venido en Survivor. Soy un puto boss. ¿Esta es mi casa ya? ¡Hala, hala, hala! He hecho una vuelta, he hecho. He salido desde aquí, por aquí y luego he hecho... Y he venido por aquí. Soy un boss. Que no es hora de llamar a estas horas, joder. Que no. Que a estas horas no se llama, señores. Que no, que no, que le he dicho que no. No, no, no. Tú, no, tú, no, bonito. Tú sí, tú sí puedes entrar y eso. Estos quitan daño. Y este... ¡Hola! ¿Alguien me ayuda? Así que eso, chicos. Si queréis que os promocione, me lo decís por como os he dicho. Subís el vídeo y todo eso. Y... Así que, chicos, nada más que decir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.